La libertad de los políticos encarcelados se volvió a pedir anoche en el Palau de la Música, con la presencia de los presidentes de la Generalitat Quintorra y del Parlamento Roger Torrent. Por la cárcel de Estremera, donde ayer estuvo Torra, pasarán hoy los nuevos consejeros catalanes que han recibido la autorización para verse con Orión Junqueras y Raúl Romeva.